Bienvenido y bienvenida. Esta tarde conversamos con la doctora Priscila Echeverría, psicoanalista, máster en teoría psicoanalítica del Centro de Estudios Psicoanalíticos de México, también doctora en historia y en teoría del arte, directora de la revista Otra Escena, también colaboradora de la revista Reflexiones y directora del posgrado en psicología de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el doctor Luis Paulino Vargas, economista, máster en relaciones internacionales, doctorado en gobierno y políticas públicas, director de nuestra revista Rupturas y también del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo, SIGDE, de esta universidad. Este espacio radiofónico se enmarca en un conjunto de actividades que las universidades públicas estamos desarrollando con el nombre o en conjunto con la Comisión de Conocimiento Abierto de Conare en un año que hemos declarado como el año de las universidades públicas por el diálogo y la paz. Citar con APA, ¿una controversia política? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el término APA? Es un sistema de citación. ¿Cuál puede ser una postura crítica y qué implica en lo cotidiano hacer este ejercicio de reflexionar sobre actividades que muchas veces de manera naturalizada ejercemos en la vida académica, en la vida estudiantil, en la vida docente? Vamos a conversar y queremos que usted nos acompañe para hacer esta reflexión sobre algo tan cotidiano y que para nuestros estudiantes es tan relevante y académicos también. El uso de las normas de citación APA de la American Psychological Association desde una perspectiva de sometimiento. Algunos de los artículos que nuestra doctora que nos acompaña a hacer el análisis ha desarrollado un poco plantean esta pregunta o un poco nos convocan a reflexionar desde esta perspectiva, pero empecemos tal vez por aclarar qué es un sistema de citación y por qué es tan importante en la educación y en la práctica científica. Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan y muchas gracias por la invitación esta tarde. Bueno, un sistema de citación en realidad podríamos pensar que es un conjunto cerrado de normas que sistematizan o que organizan las referencias de libros, de revistas, de obras incluso, de obras de arte por ejemplo. Y entonces en ese sentido permiten una localización temporoespacial de las obras y además permiten también, al hacer la referencia, permiten un reconocimiento de los y las autoras y hasta muchas veces dan pistas sobre asuntos metodológicos. Por ejemplo, si dentro del área de la psicología nos referimos a un editorial como Manantial de Argentina, sabemos que la orientación va a ser psicoanalítica o por lo menos de orientación psicoanalítica dentro de las líneas de la psicología, pero difícilmente Manantial va a publicar algo cognitivo conductual, por ejemplo. Y así hay editoriales que se van especializando también en ciertas maneras de ver el mundo, de ver las cosas y sobre todo metodologías también. Bueno, definitivamente para los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan, APA es todo un tema porque de alguna manera la institución se ha abocado a dar talleres, a explicar cómo usar las normas de citación y es un tema que siempre tiene que ver con los trabajos de graduación y que tiene también que ver con la forma como se construye el conocimiento. Hoy les invitamos a que nos acompañen, también puedan participar y mandarnos preguntas a través de nuestra página web de ondownet.com, también para que hagamos esta reflexión en conjunto, porque no es sólo citar, no es sólo poner nombres de autores y nombres de editoriales, también hay atrás algo que quisiéramos poder compartir con ustedes y vuelvo de nuevo a la doctora Priscila para que nos explique un poco más qué es APA, porque mucha gente ni siquiera sabe qué significa APA y a quiénes agrupa esta institución. Bueno, eso es algo precisamente que los mismos académicos y académicas desconocen, a mí me da risa a veces porque les pregunto a los antropólogos o antropólogas o sociólogos o sociólogas, ustedes por qué usan APA, si es una asociación de psicólogos y psicólogas y entonces se quedan sorprendidos de eso, porque lo desconocen. En realidad, como vos dijiste al inicio, es una asociación de psicólogos y psicólogas, dicen americano, porque es American, pero en realidad es estadounidense, no es que sea americano de América propiamente, es estadounidense y es una institución que agrupa una enorme cantidad de psicólogos y psicólogas, alrededor de 115 mil de los Estados Unidos y es una institución antigua, nace en 1892 y se subdivide en lo que precisamente llaman, valga la redundancia, divisiones, de acuerdo a temáticas. Dentro de esas divisiones, por ejemplo, tenemos la división de los oficiales psicólogos de APA, que son oficiales, quiere decir que pertenecen a los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, que son psicólogos y que trabajan en los cuerpos de seguridad como psicólogos. Y además, pues tenemos también divisiones que trabajan sobre mujer o la división, por ejemplo, de historia de la psicología, de psicología clínica, etcétera, pero son 54 divisiones lo que ellos tienen. Tienen una revista, además, y las divisiones también tienen revistas que manejan de manera particular, con especialidades en psicología clínica, etcétera, y es muy importante porque el manual propiamente es una iniciativa de la asociación que pretende, de hecho, incluso como su concepto de ciencia, pretenden que sea llevado a otros lugares. Incluso en este momento la asociación está integrando, porque ellos tienen dos divisiones, tienen una división, mejor dicho, entre lo que son miembros propiamente y asociados. Entonces, los que son miembros son doctores en psicología, y los asociados pueden ser estudiantes, profesores de psicología y personas que no vivan en los Estados Unidos, que sean de Canadá o incluso, digamos, se está invitando en este momento a que formen parte como asociados, no como miembros plenos, digamos, sino como asociados a agentes de otros lugares. Entonces, también, aparte del manual, también hay una intención que uno puede leer en los objetivos de la asociación de ir más allá de las fronteras estadounidenses. Pues definitivamente en la concepción de la ciencia, en algunos casos importada, en algunos casos planteada desde otras latitudes para América Latina, nosotros simplemente adoptamos los cambios de las normas APA como algo natural, como algo que hay que hacer simplemente para presentar un artículo, para presentar un trabajo, pero nunca pensamos, y aquí sí quisiera darle la palabra al doctor Luis Paulino que nos acompaña, que además ha sistematizado mucho el tema de la ideología, de la propiedad intelectual y las implicaciones que tiene un poco el hacer ciencia y reflexión desde las universidades costarricenses, desde nuestra propia sensibilidad, desde nuestras propias formas de construir conocimiento, un poco para plantear la relevancia de hacer una reflexión sobre algo que podría parecer como inofensivo, como el uso de un sistema de citación u otro. Sabemos también que la revista Rupturas, desde hace dos años o un año, ya está usando otro sistema de citación. Tal vez sería interesante que ustedes nos compartan también las reflexiones que estamos haciendo aquí desde el CICTE. Sí, buenas tardes, Catalina y Sila, y a las personas que nos oyen o nos ven. Efectivamente, en el caso nuestro, la discusión fue llevada al Consejo Editorial de la revista Rupturas, que es la revista de nuestro centro, fue llevada por la doctora Mirta González. Mirta, en alguna de las reuniones del Consejo Editorial, cuestionó que estábamos usando el sistema APA, nos hizo ver que había una serie de elementos preocupantes con respecto al sistema APA, nos puso un conocimiento del trabajo que Sila estaba realizando en relación con ese asunto, y pues no pudimos menos que manifestar nuestra preocupación a raíz de lo que doña Mirta nos decía, de que algo teníamos que hacer con respecto a la utilización del sistema APA. Digamos, a mí en lo personal nunca me agradó usar el sistema APA, yo siempre lo usaba bajo protesta, sintiéndome muy incómodo por diversas razones, incluso razones de orden personal. Por ejemplo, yo siempre, a mí siempre me gusta poner mi nombre completo, que para los estándares del norte, de Estados Unidos o de los europeos, es como muy largo. Yo pongo Luis Paulino Vargas Solís, y me gusta usar mis dos apellidos, y mi nombre completo es Luis Paulino. Entonces, incluso es muy frecuente para uno, cuando uno tiene algún intercambio por correo electrónico con un profesor inglés, un profesor norteamericano, un profesora, que ellos se les haga un enredo tremendo con los nombres y los apellidos de uno, y no terminan sabiendo cuál es el nombre ni cuál es el apellido. Y bueno, yo entiendo que para ellos se ha enredado, porque hay un uso cultural distinto, pero precisamente de eso se trata, hay de por medio un uso cultural que un sistema como este no logra recoger satisfactoriamente, ¿verdad? Y ahí hay una imposición y al mismo tiempo una invisibilización de una forma cultural específica. Yo siempre me preguntaba, ¿y cómo diante cita uno entonces a García Márquez? En el sistema, Gabriel García Márquez es uno de los más grandes escritores del siglo XX, ¿verdad? A nivel mundial, no solo en América Latina, a nivel mundial, ¿cómo diablos cita uno a García G o qué? Es decir, todo el mundo entero, en el planeta entero se habla de García Márquez, en incontables idiomas se menciona García Márquez. ¿Cómo se cita? Ese tipo de cosas a mí me resultaban molestas, para decirlo menos, incómodas. Y luego cuando ya nos estuvimos enterando de los cuestionamientos más en profundidad, sobre los cuales ahora Priscila va a poder hablar, pues sí dijimos, no, aquí hay que hacer algo, no puede ser que sigamos sujetos a esto. Eso es el cuestionamiento que también yo creo que desde la perspectiva de género feminista es muy válido, de no visibilizar a las mujeres, sabiendo que el espacio de la publicación, de la ciencia, del trabajo académico sigue siendo un espacio discriminatorio con las mujeres, es importante visibilizar cuando un producto académico es de una mujer. Y no se puede visibilizar si no pones el nombre, si no sabes que se llama Ana en vez de Alberto, por decirlo así. Y eso es importante también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues a nosotros nos hizo efectivamente inclinarlos y buscar alternativas, y entonces optamos por el sistema de Chicago de Augusto, ¿verdad? Que es el que estamos usando en este momento en la revista. Es posible agrupar las críticas a este sistema de citación en dos conjuntos de críticas. Uno, ya lo empezamos a abordar, y está relacionado con las deficiencias propias del sistema de citación. Quisiera que empezáramos tal vez a hacer una lista de todas las deficiencias que ustedes han encontrado, para luego abordar el segundo tema, más complejo, más controversial, y quizá más novedoso para mucha gente, porque realmente hay poca literatura sobre este tema y pocos espacios de reflexión abiertos en los que ustedes puedan tener acceso a estas investigaciones que específicamente la doctora Priscila ha estado haciendo, ha estado publicando. Entonces, hablemos un poco de las deficiencias del sistema. Ya Luis Paulino mencionó una, que es el no reconocimiento del apellido materno de autores y autoras, el no reconocimiento del nombre propio de quien escribe, ¿verdad?, que es algo muy importante para nuestra cultura, que sí llevamos los dos apellidos. ¿Qué otras deficiencias podríamos nosotros reconocer de este sistema de citación? Bueno, yo en primer lugar no haría esa división. Yo creo que las deficiencias estas que Luis Paulino ha mencionado son políticas, y además en realidad son parte de la misma trama. ¿Por qué? Porque en realidad la APA está intentando ser un sistema de citación hegemónico que además está promoviendo una cierta forma de ver la ciencia y de hacer ciencia. Y esto tiene que ver entonces también con esta idea de que la ciencia está definida desde este centro hegemónico que es los Estados Unidos, desde donde entonces se dicta que nosotros tenemos un nombre y un apellido, por ejemplo. Y es parte, digamos, de la implementación de esa hegemonía, el obligarnos a utilizar la sigla del nombre y el apellido, nada más ignorando que el resto del mundo utiliza otras maneras de identificarse, ¿verdad? Y particularmente, digamos, los hispanoamericanos utilizamos dos o tres, a veces hasta cuatro nombres, y hay que ver los nombres de los españoles, por ejemplo, y de las españolas, María Conchita, ¿verdad? O, y además nosotros usamos dos apellidos, no usamos ni siquiera uno, usamos dos. Entonces, eso ha sido un problema a nivel de todas las bases de datos, no solamente de las formas de citación, porque a la hora de hacer una búsqueda en bases de datos, resulta que yo aparezco con unos artículos donde aparezco, donde está Priscila Echeverría, pero si yo he firmado otros como Priscila Echeverría Alvarado, esa es otra persona. Entonces, a la hora de contabilizar los artículos de una persona y de otra, y por lo tanto de universidades, por ejemplo, incluso, de artículos per cápita académica, hay una diferencia muy grande que se establece, porque los estándares vienen dados, los estándares de evaluación incluso, vienen dados desde el centro hegemónico, desde los Estados Unidos. Entonces, todo esto cuenta, incluso, a la hora de la ubicación del popularímetro, como le decía yo a usted, que yo le digo que es un popularímetro, de las universidades, de las 500 universidades más importantes del mundo. ¿Qué tan extendido está el uso? Entonces, todo esto cuenta, al final, porque todo esto se puntúa, y al final, los hispanoamericanos salimos, digamos, más, o puntuados con menos que los estadounidenses, de tal manera de que en algunos sistemas, incluso, de estas 500 universidades que se usan, se han eliminado ya muchísimas universidades latinoamericanas para incorporar college, que sabemos que los college tienen un rango en Estados Unidos mismo mucho menor que cualquier universidad. ¿Qué tan extendido está el uso del sistema APA en América Latina? Lamentablemente, cada vez se extiende más, y en Europa también, sobre todo en España, he encontrado yo que APA está tomando mucha fuerza, y en América Latina, indudablemente. Me ha sorprendido muchísimo que universidades del rango, de la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, universidades de ese calibre, estén promoviendo incluso el sistema APA. Bien, definitivamente, como usted aclara, este sistema hegemónico también pone una forma de hacer ciencia, una forma de reconocernos como productores de la ciencia, excluyendo, en este caso, a las mujeres, eso es político, pero también hay aspectos que usted viene mencionando en sus artículos que están relacionados con la tortura de prisioneros de guerra y una clara relación de la Asociación Americana de Psicología con otras instancias estadounidenses que utilizan la psicología, digamos, desde el punto de vista más macabro y quizá desde un punto de vista que desconocemos. ¿Cuál es la relación entre la CIA y la APA, por ejemplo? Sí, en realidad, como decía Luis Paulino, a todos nos molestaba, a todos y a todas, nos molestaba esta forma de citación en uno u otro aspecto o en una u otra medida. Pero en realidad, por ejemplo, en mi caso, yo me vi muy impactada cuando estalló el escándalo hace unos años, estalló el escándalo del descubrimiento de que psicólogos vinculados a APA habían participado en la instrumentalización de métodos de tortura, no solamente de lo que fue la ejecución, sino de lo que fue la creación de instrumentos de tortura y el entrenamiento incluso de otros, de soldados, etcétera, para que se implementaran estas formas, estos métodos de tortura en prisioneros de guerra a partir del 11-S. Entonces, a partir de ahí, yo me vi llamada de alguna manera, interesada a indagar qué era lo que estaba pasando y de pronto la pregunta fue, pero si esto está pasando, si APA resulta que, según las indagaciones que se hacen y las investigaciones que se hicieron al interior de la misma APA, gracias a que algunos y algunas psicólogas dentro de APA reaccionaron frente a esto y entonces pidieron que se realizara una investigación, lo que hizo APA fue que contrató a una entidad privada para que hiciera esta indagación, donde intervinieron la organización, hicieron un estudio de documentos, de correos electrónicos, miles y miles de documentos, miles y miles de correos electrónicos, etcétera, y el informe de la compañía esta que se llama Sidley Austin, que estaba a cargo del abogado David Hoffman, determina que en realidad APA estaba no solamente apoyando, sino que era parte de una conspiración, así lo califica Hoffman, de una conspiración entre la CIA, la Casa Blanca de la época de Bush y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de tal manera de que desde estas entidades se operó una intervención de la asociación para cambiar incluso el reglamento interno de la APA para hacer permisible a los psicólogos y psicólogas la participación en los interrogatorios de tortura, propiamente, por ejemplo, y en la creación de métodos de tortura. Entonces, en realidad yo me vi, me sorprendió muchísimo esto y a partir de ahí fue que empecé a indagar, indagar, indagar. Hace poco, en estos meses atrás, se llevó a cabo una… que fue un interrogatorio también a los dos psicólogos que estuvieron, Mitchell y Jessen, que fueron los que estuvieron pagados, siendo pagados por la CIA directamente con cantidades muy grandes, miles de dólares, para que crearan estos métodos de tortura. Ellos fueron llevados a juicio por prisioneros de guerra, prisioneros pakistaníes, afganos. Uno de ellos es un sobrino de una persona que fue, o sea, que murió dentro de una de las cárceles, murió de hipotermia, precisamente a partir de la aplicación de torturas de este tipo, con agua fría, etcétera. Y entonces, estas personas iban a juicio en septiembre, en Washington, pero resulta que en julio, en junio, se hace una… creo que es como lo que llamamos nosotros como una vista, y finalmente llegan a un acuerdo, pactan un acuerdo del que no sabemos qué fue lo que se pactó, no se dio a conocer, que se pactó con estas personas que fueron los demandantes, se hizo un acuerdo de estos extrajudiciales, y entonces esto no va a ir a juicio. Esta gente salió libre, obviamente los demandantes se manifiestan de todas maneras satisfechos porque ellos dicen que el mundo dio a conocer, o sea, que toda esta situación se dio a conocer y se mostraron satisfechos con eso. Lamentablemente, pues, esta situación va a quedar así. Por el lado de APA, APA pide disculpas, pidió disculpas a los asociados, pero la situación, e incluso hubo una asamblea general promovida precisamente por esta gente que estaba preocupada dentro de la organización de que todo esto hubiera sucedido, y se hace una asamblea general donde se prohíbe de ahora en adelante a los y las psicólogas la intervención en cuestiones de este tipo, y de hecho mandan unas cartas a Obama en su momento al Departamento de Estado y, bueno, la CIA ya había desaparecido en ese entonces y obtienen la respuesta de que, lamentablemente, ellos pueden decir misa, pero que Estados Unidos está en una situación sumamente compleja a nivel de la seguridad y que ellos no pueden comprometer a sus psicólogos y psicólogas a prohibirles, más bien, la participación, que eso los pondría, más bien, a los psicólogos y psicólogas que trabajan en Guantánamo, que trabajan en las diferentes estaciones de este tipo, cárceles de este tipo, los pondrían en peligro laboral, en riesgo laboral, y les dicen que ellos no tienen potestad para hacer esto. Así es que, en realidad, no es una cuestión solamente de haber pedido disculpas y de que de ahora en adelante ya no vamos a participar, sino que, en realidad, esto va a seguir sucediendo. Tal vez usted, que nos está escuchando y viendo a través de Onda Unet, está pensando, bueno, y ya tengo una duda sobre este sistema, o muchas dudas a partir de la escucha de este espacio, ¿qué otras opciones existen? Porque muchas veces, tanto estudiantes en espacios, digamos, académicos también, como autores y productores de conocimiento en general, sienten esta camisa de fuerza, como qué es lo que hay que hacer, cómo se hace la ciencia, cómo hay que citar, como si no existieran otras opciones. Me gustaría que habláramos de otros sistemas de citación que ustedes, de alguna manera, han utilizado exitosamente o que recomiendan, un poco también para hacer conciencia y quizá que esta reflexión funcione también para empezar a plantear otras formas de construir conocimiento y reconocerlo. ¿Cuáles sistemas podría usted decir que son más propios nuestros o que incluyen un poco más de nuestra forma propia de hacer saber? Porque incluso cuando uno utiliza el sistema de citación APA para, por ejemplo, citar un audio o una conversación, ¿verdad? Como que a veces hay una serie de parámetros que no existen en una cultura como la nuestra que es tan oral y que tiene a veces documentos que no necesariamente tienen toda la información que se requiere para este sistema. Bueno, en realidad sistemas hay muchísimos. A partir de un cierto momento es que empezó la locura APA, pero nosotros habíamos sobrevivido a APA durante toda nuestra formación. No existía APA en los inicios de mi universidad, por ejemplo, utilizábamos otros sistemas de citación. En este momento, qué sé yo, sistemas de citación hay muchísimos. Ahí su UNESCO tiene una. Está el Chicago, el Chicago de Eustos que está utilizando rupturas, por ejemplo. Que esta Chicago de Eustos es muy interesante porque en realidad es una adaptación al castellano de las normas de citación en Chicago, pero los jesuitas de la Universidad de Eustos se dieron aún a la tarea de elaborar un manual de una manera muy profunda y haciendo una adaptación realmente a la lengua española. entonces yo diría que es el esfuerzo más grande que se ha hecho y más logrado que se ha hecho en nuestra lengua precisamente porque, bueno, nosotros estamos importando un sistema de citación con APA que como hemos visto nos elimina como cultura, ¿verdad? Mientras que Chicago de Eustos tiene esa ventaja que incorpora precisamente el hispanoamericanismo, digamos, y por otro lado hay otros sistemas de citación también, por ejemplo, Derecho tiene un sistema de citación propio, Ciencias Médicas tienen un sistema de citación propio, Historia también, no les gusta usar APA precisamente porque APA elimina las citas a pie de página, eso es precisamente porque hay un modelo de ciencia que se quiere imponer también, yo decía que cuando uno hace una referencia, por ejemplo, Álvarez 1941 o Álvarez 1981, yo estoy, no importa, digamos, el nombre, lo que a mí me interesa es que hay una referencia a lo mejor a un estudio o a una investigación que se ha hecho en otra parte que no importa dónde haya sido hecha y el Álvarez no importa quién sea, tampoco, la cosa es que hay un investigador que obtuvo unos ciertos resultados, pero por ejemplo no ocurre lo mismo si nos trasladamos al ámbito de la filosofía o por ejemplo en el psicoanálisis Freud es un autor que tiene una obra completa, cuando yo hablo de Michel Foucault no hablo de cualquier Foucault, hablo de Michel Foucault, que tiene una propuesta, no solamente es una investigación, es que él hace toda una propuesta, entonces tiene una obra entera con una propuesta de lectura, entonces si nosotros vamos o al incorporar APA, por ejemplo, nosotros vamos reduciendo y reduciendo y reduciendo el mundo académico hasta en realidad que nos interese propiamente lo que es el enfoque científico positivista, entonces ahí es donde yo voy que esto no es solamente un inocente sistema de citación. Luis Paulino, tal vez podríamos hablar de algunas resistencias y de dónde podemos pensar que provienen al cambio a la hora de plantear por ejemplo usar otro sistema de citación, cómo ha sido la experiencia de ustedes, que han dicho los autores cuando ustedes como revista les plantean otro sistema de citación, cómo les fue en la universidad en la negociación de este cambio, cómo verían la perspectiva de ampliar este cambio también a la docencia. Sí, Catalina, tal vez si me permite porque preguntaste del alcance de APA, acá uno de los compañeros nuestros de la revista Pablo Díaz se dio a la tarea de ver cómo está el asunto aquí en Costa Rica en nuestras universidades públicas, en las cuatro universidades públicas se incluye la UTN, en las cuatro universidades tenemos 93 revistas en total, nueve aquí nuestras de la UNED, 50 en la UCR, 26 en la Universidad Nacional, 8 en el tenor de las 93 revistas, 62, o sea exactamente dos terceras partes de la UNED, y eso incluye revistas que no son del área de ciencias sociales, revistas por ejemplo del área de salud, del área de las ingenierías, del área de las matemáticas, que no obstante que APA es diseñado por una asociación de psicólogos y se supone que es principalmente para uso en ciencias sociales, están usándola en estas otras áreas, no obstante que hay también sistemas de situación específicos para esas áreas, es muy sintomático que se estén usando en las áreas de, por ejemplo en ciencias de la salud hay un sistema específico que se llama Vancouver que es específico para ciencias de la salud y sin embargo tenemos revistas de ciencias de la salud en Costa Rica utilizando APA, no obstante que hay un sistema específico para ciencias de la salud, un sistema de situación específico para ese tipo de revistas, esto creo que es como muy sintomático, ahora en cuanto a la transición nuestra al sistema de Chicago de Eustoc pues no hemos tenido ningún inconveniente realmente que no, nosotros yo lo conversé con nuestra vicerectora con doña Lisette la vicerectora de la investigación nuestra y doña Lisette como es usual en ella da el día libre todo el apoyo cosa que le agradecemos y lo hemos aplicado a la revista ha funcionado bien no ha habido ningún problema en términos de que se nos reduzcan la recepción de artículos de ninguna manera la revista rupturas crece con cada número va creciendo poco a poco pero va creciendo y eso no se ha detenido por el hecho de que ya hemos cambiado el sistema de situación ahora yo sí sé y lo he captado que existen resistencias el hecho por ejemplo yo publicité desde mis redes sociales las personales mías la página y el perfil de Facebook por ejemplo estas actividades y hay personas que reaccionaron un poco un poquito feo dejámoslo así y claramente me parece que es el tipo de reacción que se plantea desde visiones más bien positivistas de la ciencia como ha dicho hay algo de eso efectivamente que en el caso de las ciencias sociales el asunto adquiere una importancia particular porque qué sé yo si fuera investigación en matemáticas o si fuera investigación en física posiblemente es lo mismo en cualquier lugar donde se realice si vas a investigar sobre matemáticas o vas a estar estudiando temas de física astrofísica por ejemplo el hecho de que estudies los agujeros negros en Alaska o los estudies en Chile pues no te va a modificar el asunto lo que estás estudiando pero cuando estamos hablando de ciencias sociales sí en ciencias sociales el lugar desde el cual se hace la investigación es muy importante y no es menos importante hacer investigación en ciencias sociales en Costa Rica que hacerlo en Canadá no es menos importante porque no es menos importante la cultura la sociedad los problemas económicos y sociales de Costa Rica que los de Canadá sencillamente son distintos y ese lugar hay que tenerlo en cuenta como decimos ese lugar de enunciación o ese lugar desde el cual estamos conociendo es importante y esa especie de colonialismo científicista porque si es una forma de colonialismo intenta ignorar eso como hay gente que intenta hacer investigación sobre temas sociales sin investigación sobre temas sociales que pretende sea universal esto es un problema social en Costa Rica lo están en Corea del Sur como si fuera la misma cosa y eso sencillamente no tiene sentido y refleja una visión muy positivista de la ciencia que en el campo de la ciencia social resulta bastante estéril aparte de lo cual yo un poco relacionado con cosas que dijo Priscila anteriormente también me pongo a pensarlo bueno efectivamente yo porque soy más viejo que Priscila efectivamente yo estudié sin tener la menor idea de que existiera una cosa que se llamara APA yo creo que cuando eso ni siquiera existía cuando estaba yo en la facultad de ciencias económicas ahí en la UCR pero la verdad es que a lo largo de la historia se ha hecho ciencia y se han logrado grandes avances en la ciencia particularmente en el ámbito particularmente en el ámbito de la ciencia social sin que este tipo de sistemas de citación mucho menos un sistema de citación tan rígido como el APA existieran los grandes autores de las ciencias sociales digamos en el campo de la economía como John Maynard Keynes o Carlos Marx o el campo de la sociología como Max Weber etcétera en cualquiera de las áreas de las ciencias sociales no necesitaron de esto no necesitaron de esto las grandes obras que uno pueda leer no no utilizan un sistema de citación de este tipo digamos yo lo menciono para decir que tal vez que no deberíamos confundir las cosas no es que para hacer ciencia y ciencia de la buena necesitemos este tipo de cosas si necesitamos un buen sistema de citación sobre todo en este tiempo de las tecnologías de la información y todo esto necesitamos buenos sistemas de citación desde luego que sí pero no es que la ciencia depende de eso no es que hacer buena ciencia dependa de eso aunque sí es importante para que haya mayor difusión pero precisamente entonces lo que deberíamos de cuidar es que esa mayor difusión se logre respetando los rasgos culturales de los distintos países y regiones del mundo pueblos naciones eso debe respetarse la ciencia no puede pretender hacer una especie de tabla raza de todo el mundo ponerlo del mismo color convertirlo en una pared de ladrillos grises no puede ser de esa manera y sobre todo porque la ciencia también refleja mucho el funcionamiento de la ciencia refleja mucho las asimetrías y las desigualdades en el mundo no es lo mismo hacer ciencia en Alemania o en Estados Unidos que hacer ciencia en Colombia o en Costa Rica o en Honduras ¿verdad? entonces más bien deberíamos avanzar hacia sistemas de citación que rescaten los logros científicos que tienen lugar en los distintos lugares del mundo que visibilicen a quienes hacen ciencia hombres y mujeres que hacen ciencia también en países pobres con condiciones mucho más limitadas eso tiene que visibilizarse y los sistemas de citación deberían ser diseñados para visibilizar eso ¿verdad? y no para invisibilizarlo y no para meterlo todo como en una canasta indiferenciada que entonces no permite visibilizar los esfuerzos que se hacen por hacer ciencia en países donde las condiciones para hacer ciencia son mucho más limitadas como es el caso de nuestros países ¿verdad? Muy bien pues estamos hablando de una especie de tecnología de producción de saber y verdad a partir de este sistema de citación ¿usted plantea la perspectiva del sometimiento como una vía de análisis ¿verdad? ¿cómo podríamos relacionar la el crecimiento de la utilización del sistema de citación APA con también una imposición sobre las agendas investigativas en las universidades y en la región es decir que no sólo se impone un sistema para citar sino también temas a investigar abordajes hacer perspectivas ¿verdad? como de alguna manera hay una direccionalidad que las universidades tenemos como presión y por qué es importante este análisis para un poco instrumentalizar lo que plantea Luis Paulino que es una ciencia desde la diversidad desde la multiplicidad de saberes y de sensibilidades y de digamos de contexto histórico más propio más latinoamericano y tal vez ir cerrando un poco con cuál ha sido la respuesta también en la universidad de Costa Rica porque tenemos aquí una universidad muy particular la UNED pero también la universidad de Costa Rica de alguna manera lidera algunos procesos sobre todo los que tienen que ver con publicación de artículos investigaciones entonces de alguna manera otras universidades están mirando a la universidad de Costa Rica para ver qué decisiones toma y luego se atreven muchas veces a incluirse en esas decisiones entonces para ir cerrando si es un hecho claro que que la universidad de Costa Rica tiene una posición digamos por su antigüedad ¿verdad? en realidad ha sido no ha sido tan sencillo tampoco por parte de la vicerectoría de investigación que debió haber liderado más bien este este proceso en realidad lo hemos liderado desde las revistas reflexiones dentro de la universidad de la facultad de ciencias sociales y bueno estamos en el proceso nos hemos estado reuniendo con con los con directores y directoras de las revistas pero realmente uno no podría decir que hayamos tenido o hayamos encontrado un enorme apoyo por parte de las autoridades de la de la vicerectoría y tampoco del sistema de bibliotecas que en realidad lo que queríamos era que nos dieran más más apoyo más soporte para la búsqueda de un sistema de citación porque la cuestión es que bueno hay que decirle a la gente esto está muy mal pero también tenemos estas alternativas habíamos pensado inicialmente que la universidad de Costa Rica creara su propio sistema de citación pero aparentemente eso es sumamente complicado es lo único que se nos ha dicho por parte del sistema de bibliotecas que es algo sumamente complicado de hacer y que mejor ni meterse en eso y efectivamente pues hemos optado entonces por buscar alguno algún sistema alternativo o proponer algún sistema alternativo que la verdad en mi caso que yo como soy directora de un programa de posgrado les he propuesto que usemos Chicago Deusto y estamos usando Chicago Deusto no sé qué va a pasar porque todavía en realidad falta mucho nos reunimos con directores y directoras de revistas de la UCR como les mencioné y cada uno está migrando hacia donde hacia donde le parece que se adapta más a su disciplina ¿verdad? de las revistas que está migrando pero no no es hemos encontrado la verdad mucha resistencia incluso por parte de la de la vicerrectoría de investigación bueno pues todos los cambios quizá implican tal vez tener más espacios para tener la posibilidad de reflexionar en conjunto y realmente les agradecemos muchísimo que hayan sacado el tiempo de venir a acompañarnos acá a Onda UNED y ustedes si tienen dudas o si quisieran conocer algunos otros sistemas de citación o tener acceso a algunos de los artículos que la doctora Priscila Echeverría ¿el otro apellido? Alvarado ha publicado pueden también contactarse con nosotros y podemos hacer seguir conversando sobre este tema pensamos que a lo interno de la UNED también es un tema que deberíamos de discutir en la parte académica también así que les invitamos a seguir en sintonía de la UNED y que tengan buenas tardes muchas gracias gracias